¡Buenos días! Sí chicas, estamos aquí en Madrid, llegamos anoche, hoy es 31 de agosto y ya estamos aquí de vuelta Madre mía Echaba de menos dormir en mi cama, os lo digo Pero se me ha pasado el verano, no sé, muy rápido Se ha pasado muy rápido ¿Ha sido llegar aquí en Madrid y mirar mi outfit? Sí, sí, hace un fresquedis aquí, importante, importante Madre mía, madre mía, qué frío Bueno, no es frío, es que me he levantado He abierto el patio y yo Me voy a cambiar porque anoche cuando llegué siempre me puse pantalocito corto Y pues eso, pijama de tirantes con pantalocito Pero saqué la mantita Pusimos la mantita, no sé, me apetecía estar a ropa de hinchil El que no se pone El que no se pone El que no se pone Ya va sin ver dibujos Claro porque ya he quitado nuestra suscripción a Netflix Entonces no tenemos Netflix, pero Porque es que, que no quiero volver a casa Lleva sin ver así dibujos, dibujos en plan televisión y tal Pues como 15 días Por ahí, por ahí Y ahora es como teletibujos Pues la verdad Mucho mejor sin verlos Lleva sin verlos Cuando se pone Que cuando se pone Al salir, nos deja no me acordaba como se pone mi croce bueno chicas me traje ese no me voy a poner la cámara a cargar y así a ver qué novedades nos dan del coche no os he contado nada del coche grande pero ya tenemos novedades así que luego ya os las voy contando y bueno todo poco a poco todo poco a poco que no me ha dado tiempo a decir nada en casa vamos a ir a comprar a hacer compraligue porque tenemos muy pocas cosas más que nada no tengo nada de chicha nada y verduras pocas frutas en fin compras y la vamos a hacer un poquillo grande de aquí viene Gord aprovecho y qué más luego quiero pasarme por prima porque me he dado cuenta que ha venido así un frescor por aquí y mis pijamas ya son o de pantalón corto con tirantes o de franela no tengo termino medio entonces Cristian ha sido una deportiva se me han quedado pequeñas y luego tengo que hacer un par de recaditos más así que hoy vamos para Taraision me he puesto esta chaqueta vaquera larga larguísima y hace fresco por aquí por estos madriles por los madriles hace fresco y nada quiero hacerlo todo muy rápido hacerlo todo hoy y ya no tener que volver a salirnos mucho más porque hemos estado viendo las noticias así que tal Gord ¿cómo ves el tema? ¿quién va? pues Madrid un estado puro venimos de un pueblo que había responsables a patadas en el pueblo en el que nosotros estábamos en el pueblo en el que hemos estado solamente había un caso uno chicas uno y esa persona estaba aislada en fin bueno ayer que fue el último día que estuvimos íbamos por el pueblo dando un paseo en plan venga después la tarde vamos a dar un paseito antes de irnos y luego ya para el coche nos vamos no nos cruzamos con nadie chicas con nadie y eso que solemos ir por el campito pues tal vez fuimos por el pueblecillo y tal y no nos cruzamos con nadie o sea es que en fin ya estoy aquí de vuelta y luego os enseñaré todo lo que compre y eso os lo enseñaré y ya cuando me organice seguiré haciendo vídeos de compra semanal ¿vale? pero de momento los enseño con los vlogs Cris ¿cómo vas? vas tú solo ¿vas tú solo? me ha concentrado mirando al suelo bueno chicas mira el cacho de carro que hemos comprado vamos hemos utilizado el carro grande grandísimo de líder petado lo llevamos hasta arriba porque no tenemos de nada venga os dejo que me digáis cuánto creéis que va en este carro ¿te veis? en los brillos cuánto creéis que llevo ahí venga os voy a dejar un poquito para que penséis os voy a enseñar el ticket pero sin que veáis nada mirad que ha hecho el ticket estamos súper contentos menos de lo que nos imaginábamos nosotros estábamos como 150 euros de gastarnos en compra hoy y nos hemos gastado 111 euros o sea estamos súper contentos otra cosa ¿cómo vamos a meter todo esto en ese maleterito? ahora mismo ahora mismo no lo sabemos porque se nos ha olvidado que no llevamos el mondeo yo también me voy a comer un don eso me voy a comer estos donos nos sentamos ya nos hemos o sea ¿has desinfectado a Pus? sí yo también estoy desinfectada bueno pues nada nos lo vamos a comer y mientras vamos a pensar cómo metemos todo este carro en el maleterito de la Ibiza que encima llevamos las sillas una barra para aceite en fin empezamos bueno chicas os voy a enseñar más o menos rápidamente eficazmente lo que he comprado en el Ibiza ya os he dicho que me he gastado 111 euros y hemos comprado pues ya habéis visto todo el carro en primer lugar ha sobrado un donos de los que hemos comprado ahora juro vamos a ver os voy a enseñar los conflados he comprado esta barrita de merluza coliflor brócoli y zanahoria he comprado filetes de merluza brócoli judía verde mis anticos arroz tres delicias que está buenísimo que es cierto y patatas congeladas para emergirte voy a guardar todo esto los congelados y ahora os sigo os he dobló cositas bueno hemos colocado en mi forma también un saquito de patatas he cogido hojaldre he cogido hojaldre ¿cuál es mi truco para que me dure más? meterlo congelador cuando lo voy a estilizar el día de antes lo saco es que se coge tranquilamente bolsitas bolsitas de basura hay calabacines para hacer una crema una crema una crema estoy un poco en shock ha salido un yogur disparado bueno no se ha roto mucho elvis se está comiendo un poco que ha caído a los sueños y Cristian se está comiendo el yogur madre mía que desastre ¿cómo lo he roto? no lo sé bueno los enseño así son estos de sabores vienen un montón y bueno pues se me ha salido disparado chicos me encanta como huele este champú os lo recomiendo huele súper bien te deja el pelo súper brillante me encanta jamón serrano lomo lomo y jamón serrano que no teníamos nada bueno zumitos palbollis que ya no escucháis chocolate papel higiénico pan de sandwich que estaba en oferta braguitas para pañal para el bote ya me estoy haciendo un lío no sé por dónde va botellitas de agua plátanos uvas yogur ¿te lo vas a comer con cuchara? pan de perrito y caprichazo que se me ha antojado esta hermana de nace choco nunca las he probado vamos a ver qué tal con ellas pues sé ya me vemos ¿qué es azúcar? ¿qué es azúcar? ¿qué es azúcar? ¿qué es azúcar? voy desinfectando todo si os va a ponerlo por aquí cuidado salchichas y las cucharas he cogido paté para hacerles agüicitos al bollis a ver si le gusta no sé yo pero tenemos que meter la carne he cogido unas tiras marinadas de pavo salchichas un poquito más grandes porque estas son para nosotros y estas son para Cris filetes de pollo y escaloncines de vaquita a ver qué tal nunca las hemos probado a ver qué tal porque la carne de Lila está muy buena vamos a seguir guardando a ver si organizamos todas las opciones hemos cogido también unos melocotones por querer bien de mí y luego he cogido estas chuches para Elvis que son de pollo frango 100% carne veremos a ver ¿cómo? frango frango de pollo en portugués pues chis de pollo tiene muy buena pinta a ver qué tal le sientará porque sabéis que él es delicado y como había un montón de cositas de la vuelta al cole le hemos cogido este set de plastilina al bollis que yo creo que le va a gustar un montón porque tiene un montón de plastilina no son de la marca que él tiene la plastilina pero bueno puede valer oye y es para más de 3 añitos y bueno tiene 3 años así que guay y son 22 piezas bueno no es plastilina pone pasta moldeable a ver qué tal sale ya os contaré chicas cuando la utilicemos seguro que van bueno os comento que también está en prima es que me ha pasado una cosa bueno os lo he dicho que no tengo pijamas de entretengo bueno he comprado a mi pequeñín esta deportiva chulísima de la patrulla canina a ver pero no sé espérate porque no sé yo si te van a estar un pelín grandes a ver tus piezas de patrulla canina vamos a ver siéntate si es que le estoy comprando un 24 y este es un 25 que no lo puedo cortar que tengo que ver si te están bien cristian primero a ver póntelas papá papá ojo que no te están tan grandes no a ver yo creo que no yo creo que no no están grandes vamos a ver que tal anda hola 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 hacía mucho que no les decías hola ¿verdad? vamos a ver tienes que andar despacito no les están tan grandes a ver necesito que eches el pie para atrás aquí pegadito aquí a ver a ver échalo para adelante hola yo creo que están un pelín grandes un pelín grandes a ver anda a ver anda con ellas ¿qué tal Cris? ¿bien? ¿bien? ¿nos las quedamos? pero es que le van a durar este invierno ¿eh? porque a la velocidad que te crece el pie ¿qué tal? ¿vas cómodo? ¿te las quedas? por di la papa que te corte los estos que te las dejas puestas bueno voy a enseñar que compran también un par de cosillas más di la papa que te lo corte y luego me he comprado dos pijamas un poco así pero bueno son 100% algodón y quieras uno a ver si me duran un poquillo más mira son estos son de manguita corta pero pantalón largo que estos son los que me hacían falta a mí y bueno 7 euros y me he cogido la talla M para que me estén anchitos y estar cómoda por casa vamos a ver como son la de la amistad lisa blanca ¿veis? fucsia y el pantalón súper colorido y me encanta ¿qué haces? tú así que esto por aquí y luego igual pero en amarillito que nunca tiene un pijama así amarillito a ver qué tal porque ahora para este tiempo es verdad que el mang ha cortado bien pero en ti antes y para los cortos y luego me he cogido estas zapatillas que tenía muchas ganas de tenerlas estas son las que son está súper contento a 10 euros en vez de a 8 pero mirad la suela es súper gordita casi 3 teritos de los niños vale son las que están a 10 euros que sabéis que yo tenía las de 8 euros y la suela era más finita estas son casi 3 de la suela así que oye está muy guay es limitación a las vans que espero que me regalen las vans en mi cumpleaños y esas cosas eh déjale si está aquí conmigo que no me molesta muy básicas blancas que luego y eso es todo lo que he comprado siento el caos pero a ver lo que tiene el boy está aquí el Luis también aquí todos en familia y bueno bueno ya es por la tarde hemos dejado un poquito nos hemos echado la siesta y todas esas cosas y os quería enseñar que yo en mi estancia de vacaciones me llegó un pedido de Aliexpress que os quiero enseñar me pedí unas fundas el otro hola me pedí unas fundas para el móvil y y joven no me esperé que quedaran tan bonitas son personalizables vale y bueno miren esta es una de ellas se ve un poco oscuro pero bueno esta es una de ellas en nuestra boda parece preciosa o sea es que es tan bonita también la podéis ver por este lado es preciosa la verdad me encanta y se nota que les ven la hacen lo de la foto con el este porque está aquí la imprimen con el este pero me parece tan bonita y luego me pedí una que es la que llevo puesta mirad que ternura por favor de imagen son fotos editadas por eso creo que se ve tan oscura pero aparte se ve oscura por el este entonces me parecen preciosas y si creo que las dos no llegaron ni a 5 euros o sea que la verdad que súper bien esta es mi favorita sin duda con mi pelo de mi baby y bueno y esta también me gusta mucho pero se os voy a sellarlas hacía que no me he quedado en mi sitio de editar y de hacer mis cosas mucho tiempo más de 15 días yo creo madre mía chicas los días de la vuelta de de todo de vacaciones y tal son madre mía cruciores yo voy a ver si me organizo un poco y bueno voy a hacer un poquito de un par de cosillas que quiero hacer y ya veréis porque dentro de una semana justo una semana el día 7 de septiembre hago un año de un año que me casé hago un año de casada entonces no sé quiero hacer algo guay y me voy a liar ahora que José iba a decir que Elvis está sacando a José muy bien que José está sacando a él y voy a aprovechar el ratito este que me ha dicho que iba a preparar en la cena y tal pues voy a aprovechar y voy a liarme con lo que quiero hacer así que nada chicas voy a ver a ver si me lío y nada no sé si grabaré mañana porque quiero organizar hoy no ha habido vídeo pero porque estoy súper desorganizada hoy hemos venido lavadoras una compra en fin no hemos parado todo el día así que luego a ver si me ha tiempo edito el de mañana y ya organizo todos los vídeos porque si es verdad que tengo un montón de vídeos del pueblo que no he subido así que nada a ver si me organizo y ya me pongo a subir todos como siempre de lunes a viernes y así tenemos contenido y vamos creciendo yo estoy en love con mi fonda mira que se ve mejor es preciosa me encanta a ver si me acuerdo me pondré una nota mental cuando edite este vídeo y pondré el enlace del vendedor porque de verdad ha tardado nada preciosa estoy encantada chicas así que nada desde aquí os mando un millón y medio besos que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo chao